Estoy perdiéndome en mí Aunque haya llegado tarde Te quedo como a mí Aunque sea así de distante Estoy perdiéndome en mí Estoy perdiéndome en el mundo Aunque haya llegado tarde Te quiero como a mí Aunque sea así de distante Estoy perdiéndome en el mundo Aunque sea así de distante Estoy perdiéndome en el mundo Aunque sea así de distante Estoy perdiéndome en el mundo 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 Gracias.